cómo subir un arma rápidamente en model warfare 2 lo primero que tenemos que hacer es que nos armas selección vamos a seleccionar el arma que queremos subir luego nos vamos a ir donde está el arma secundaria vamos a ir a lanzadores vamos a ir donde dice lanzador pila ya que no será más útil porque si el misil seguirá las rachas enemigas nos dará puntos más fácilmente en equipo táctico vamos a cambiar por granada señuelo ya que la granada señuelo una vez que la tiremos y es detectada por el radar enemigo nos automáticamente nos dará punto en equipo letal puedes elegir el de tu preferencia yo en este caso elegiré granada de perforación por si hay algún campero ahí cerca ahora nos vamos a paquete de ventajas le damos en editar y van a seleccionar lo que es táctico extra ya que nos dará más granada señuelo y eso nos aumentará la cantidad de puntos que podemos juntar vamos a ir a la segunda ventaja que es rastreador la verdad ustedes pueden poner la que ustedes quieran pero yo les recomiendo rastreador para ver hacia dónde fueron concentración para tener más control sobre el arma alerta roja por si estamos viendo hacia un lado y nos apuntan sabemos que hay gente ahí podremos movernos rápidamente y defendernos ya que ya con todo esto vamos a ir acá a profesional a campo de mejora vamos a dar en municiones ya que tendremos más municiones con el para derribar más rachas enemigas o con el dd2 ya que ésta deshabilitará básicamente al enemigo todos los aparatos electrónicos una vez hecho esto tendremos que ir a selección rachas de bajas las rachas que yo recomiendo son uab uab de respuesta y si ya te crees muy pro el helicóptero de artillería y muy importante este punto poner racha de puntos activada y no racha de bajas vamos a ir a filtros donde dice jugar abajo aparece un botón que dice filtros y las únicas que tienen que tener seleccionadas es dual por equipo dominio racha confirmada y punto cliente yo les recomiendo que utilicen estos ya que ya que los enemigos normalmente están muy cercas y pueden conseguir más puntos con la granada asumirlo